Para comenzar a trabajar en perspectiva paralela, es importante que analicemos, que identifiquemos que hay una palabra que va a predominar en este tipo de dibujo. La perspectiva parece más multidireccional, porque los únicos elementos visualmente estables que vamos a mantener va a ser la línea de horizonte, sobre la cual ubico los dos puntos de fuga. La línea de tierra, donde voy a ubicar el origen, y sobre el origen voy a establecer la línea de medición. Es importante recordar que solamente sobre la línea de medición, sobre la línea de tierra y línea de medición, van a estar las medidas reales. El resto de información se va a fugar, se va a trasladar hacia punto de fuga 1, punto de fuga 2, y acá abajo vamos a establecer en cualquiera de los puntos el punto de fuga 3. La peculiaridad de esta perspectiva es que ya no identificamos ni horizontales ni verticales. Así que voy a comenzar a establecer un cubo en escala 1 en 20 para comenzar la construcción volumétrica. Voy a hacer la marca un tanto más intensa para que se logre percibir. Y este va a ser un cubo en el mismo ancho, misma profundidad y misma altura. Por lo tanto, también sobre la línea de medición voy a ubicar el dato de 2 metros. Este va a ser nuestro origen. Y ahora voy a trasladar la información hasta punto de fuga 1 y punto de fuga 2, tal cual como que si fuese un origen. Acá voy a ubicar punto de fuga 1, punto de fuga 2. Y ya está listo. Y ahora que ya tengo esta información trazada, voy a ubicar el punto de fuga 3. El punto de fuga 3 lo puedo ubicar al centro, hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo lo voy a ubicar relativamente cerca de la línea de medición. Acá ya no van a predominar las líneas verticales. Lo voy a ubicar, el punto de fuga, lo voy a colocar acá. Acá. Y este va a ser mi punto de fuga 3. Toda la información en cuanto a alturas, van a converger en este mismo punto. Por lo tanto, comienzo a trasladar 1, 2, 3, las 4 esquinas hacia el mismo punto. Es importante afilar la mina en este tipo de dibujo, porque mientras más cerca estemos de la línea de horizonte, más complicado va a ser el proceso constructivo, pero no va a ser imposible. Y esta es la que debería visualizarse como vertical, pero que obviamente va a depender de hacia dónde está el punto de fuga. Ahora, como ya tengo trasladadas las 4 esquinas, voy a fugar la altura. Y la altura habíamos dicho que eran 2 metros, 2 metros, sobre la línea de medición, que es esta marca que está acá. La voy a hacer un poquito más fuerte. Y este dato lo voy a hacer, el traslado, hasta punto de fuga 1. Lo que necesito es que la esquina, que parte del origen, es en mi arista frontal. Por lo tanto, cuando se intercepte la altura con esa arista, con esa esquina, ahí es donde se intercepta directamente con el sólido, que es la que está acá, y luego ya comienzo a darle forma. Es como que la información vaya rebotando sobre el sólido. Solo quiero corroborar dónde está esta arista, que prácticamente es esta. Y esa información entonces traslado nuevamente hacia punto de fuga 2. Esta intersección de la esquina derecha con la altura sobre el sólido es el dato que voy a trasladar a punto de fuga 1. Es como que va rebotando la información. Y el último dato, que es de la esquina posterior, que es la línea, que está justo a la izquierda, debería coincidir exactamente con el dato de la altura inicial que tracé. Y ahora aplico calidad de línea. Si se fijan, utilicé línea de medición, línea de tierra para establecer las dimensiones. Y nuevamente el trabajo de visualización volumétrica, qué elemento está al frente y qué elemento va a quedar en transparencia. Es importante también afilar las minas. Para mantener una correcta exactitud. Voy a trazar primero la arista que pasa, que parte del origen. Y así es mucho más fácil aplicar la calidad de línea. Y en este caso es notable que todas las verticales han dejado de existir y van a corresponder al ángulo de la ubicación del punto de fuga 3. Si yo coloco el punto de fuga 3, entonces el volumen quedaría acá. Ese es el siguiente video que voy a construir. Perspectiva aérea. La cual se trabaja con tres puntos de fuga. Punto de fuga 1, punto de fuga 2 y punto de fuga 3. Mientras más se aleje el punto de fuga, el que va a estar en la parte inferior, mientras más alejado esté de la línea de tierra, obviamente mayor profundidad va a obtener el volumen. Si yo lo dejo más cerca, pues obviamente la visualización va a ser diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!